lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús dijo a la gente reunida en la sinagoga de nazaret en verdad en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria os digo de verdad muchas viudas habían israel en los días de elías cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses y hubo gran hambre en todo el país y a ninguna de ellas fue enviado elías sino a una mujer viuda de sarepta de sidón y muchos leprosos sabían israel en tiempos del profeta eliseo y ninguno de ellos fue purificado sino namaham el sirio oyendo estas cosas todos los de la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle pero él pasando por medio de ellos ningún profeta es bien recibido en su patria hoy en el evangelio jesús nos dice que ningún profeta es bien recibido en su patria jesús al usar este proverbio se está presentando como profeta profeta es el que habla en nombre de otro el que lleva el mensaje de otro entre los hebreos los profetas eran hombres enviados por dios para anunciar ya con palabras ya con signos la presencia de dios la venida del mesías el mensaje de salvación de paz y de esperanza jesús es el profeta por excelencia el salvador esperado en él todas las profecías tienen cumplimiento pero al igual que sucedió en los tiempos de elías y eliseo jesús no es bien recibido entre los suyos pues son estos quienes llenos de ira le arrojaron fuera de la ciudad cada uno de nosotros por razón de su bautismo también está llamado a ser profeta por eso debemos anunciar la buena nueva para ello como dijo el papa francisco tenemos que escuchar la palabra con apertura sincera dejar que toque nuestra propia vida que nos reclame que nos exhorte que nos movilice pues si no dedicamos un tiempo para orar con esa palabra entonces sí que seremos un falso profeta un estafador o un charlatán vacío debemos vivir el evangelio de nuevo el papa francisco no se nos pide que seamos inmaculados pero sí que estemos siempre en crecimiento que vivamos el deseo profundo de crecer en el camino del evangelio y no bajemos los brazos es indispensable tener la seguridad de que dios nos ama de que jesucristo nos ha salvado de que su amor es para siempre como discípulos de jesús ser conscientes de que así como jesús experimentó el rechazo la ira el ser arrojado fuera también esto va a estar presente en el horizonte de nuestra vida cotidiana que maría reina de los profetas nos guíe en nuestro camino y